Necesitador Necesitador Me encuentro Señor Ayúdame a ver lo que debo hacer Señor por mi bien Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Tú sabes Señor que hoy está peor en mucho el dolor Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy No quiero vivir un día a la vez ¡Gracias!